¿Qué es el Fiche X-Ten? Fiche X-Ten es una tecnología que básicamente es un recubrimiento comestible que se aplica sobre los alimentos que permiten que el deterioro sea más lento sin afectar el color, sabor, textura y aroma del alimento. Hoy día los salmoneros y la industria de alimentos del mar se pierden del orden de 30 a 35% de su producción por deterioro. Más de la mitad es durante el proceso de distribución y comercialización. Con Fiche X-Ten esperamos lograr reducir esas pérdidas en al menos un 50%, lo cual implicaría un aumento del valor del producto y una disminución de las pérdidas que tienen un impacto tanto social como ambiental en el mundo. Fiche X-Ten es un producto líquido basado en ingredientes naturales, todos comestibles, de extractos de plantas principalmente, que permiten tener una bioactividad antimicrobiana, antifúngica y antioxidante. Extiende un 60% la vida útil del alimento. Si el alimento tiene una vida útil de 16 días, lo extiende alrededor de 22 días. Nosotros estamos trabajando con el apoyo de Havtech desde hace aproximadamente un año y medio. Para el apoyo es la estrategia de las etapas que faltan para llegar a la comercialización y también las estrategias de coordinación y colaboración con otros actores. Son las empresas salmoneras o empresas de alimentos con las cuales estamos empezando a conversar para hacer pruebas en otros alimentos. Yo para Fiche X-Ten deseo poder mejorar la producción de la industria de alimentos en Chile y reducir las pérdidas de alimentos o las pérdidas de calidad de los alimentos en general. En el fondo contribuir a todo ese problema de sustentabilidad en el mundo con el primer granito de arena a través de las salmoneras en Chile.